¡Gracias! Yo también los quiero comenzar a quiebre el sábado. Muy buenas noches. Bienvenidos al sexto día, tercera temporada. Estamos, como siempre, en vivo y en directo, sábado 8 de junio, fin de semana con Sabor a Triunfo. Gracias por estar junto a nosotros del otro lado de la pantalla. ¿Quieres seguir celebrando? Pues, señor director, que comience el sábado. En estos últimos meses, Quique Suero regresó a los escándalos por sus interminables juergas. ¿Tienes un problema de bebida? No necesito tomar todo el día para ser un alcohólico. ¿Tú reconoces que tienes un problema de alcohol? Creo que me estoy excediendo. A una hora de Lima existe un inmenso poblado rodeado de tierra, piedras y miseria. Esta vivienda de acá se encuentra ubicada en una de las zonas más riesgosas. Acá el que sabe luchar, el que es valiente, se queda. Este es un segundo homenaje a la creatividad y fino gusto de algunas autoridades edilicias que intentan embellecer las calles para los vecinos. Son verdaderas religias andantes, dignas representantes del Museo de la Chatarra. Hola, soy Chobi y este es mi auto fantástico. Al mejor estilo del Miss Reef y otros concursos internacionales, cada año este gran centro de negocios premia a las retaguardias más llamativas que se pulan a diario por sus calles. Pues ya lo vieron, un programa con mucha calle el de esta noche. Y comenzamos el sábado con uno de los cómicos ambulantes más queridos y celebrados del país. Estamos hablando del gran Quique Suero, toda una figura de nuestro humor que además de hacernos reír ha protagonizado también más de un titular de escándalo en la prensa del espectáculo. El más reciente de ellos, la accidentada separación de la madre de su última hija recién nacida, a quien Quique, por cierto, no conocía hasta este reportaje. Su vida, sus tropiezos y por supuesto toda su chifpa en la siguiente crónica en exclusiva de Rosario Victoria. En estos últimos meses, Quique Suero regresó a los escándalos por sus interminables fuerzas. Y por las peleas públicas que protagonizó con su novia embarazada. Indignada corre detrás de él, le arroja sus documentos y lo golpea. Pero lo último que se supo del cómico es que desapareció el día en que su novia de 21 años dio a luz a su bebita. Esta semana, al sexto día, conversó en exclusiva con Quique Suero y fuimos testigos del amargo encuentro con la madre de su última hija. Y aunque no aceptaba sus disculpas, su corazón se ablandó y presenciamos el emotivo reencuentro de Quique con su pequeña Alejandra. Quique está seguro que los escándalos no han opacado su talento. Aquella chispa natural que heredó de su picante barrio Chalaco, al que por primera vez ingresó una cámara de televisión. ¿Y qué tal fue crecer acá? La etapa más bella de mi vida fue... Si yo pidiera un deseo, era... sería de nuevo estar aquí. Vivir acá, cerca de tu gente. ¿Te sientes parte de ellos? ¿Te sientes un más? Soy parte de ellos. Nos íbamos a la playa a casar este partido para comer. En el ícano. Claro. ¿Cómo lo ha pasado? Con onda. ¿Con onda? Y damos onda y pam, aquí abajo ya, repartimos los pechos, cocinamos acá en la playa. ¿Has probado drogas, Quique? Sí, hace muchos años, son de los jóvenes, o sea, marihuana. ¿Y por qué nunca decidiste engancharte en ese vicio? Porque no es lo mío. Aparte que eso es una sustancia que mata las células, las neuronas, que te hace daño. La que canta bonito es Rosiguar, Rosiguar canta bien. Y a mi abuelita le gusta cómo canta Rosiguar. La otra, mi abuelita me fue a visitar, me dijo, ¡ay, ponme Rosiguar! Y le puse Rosiguar, y mi abuelita empezó a cantar, ¡ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! Esta noche, sea testigo del largo camino que tuvo que recorrer Quique Suero para convertirse en uno de los mejores cómicos del Perú. Dime cuatro palabras que empiecen con té. Fácil. Cuatro palabras. ¡Topo! ¡Topo! ¡Tipo! ¡Tipo! ¡Hoya! ¿Hoya? Oye, baboso, la olla no lleva té. Sí lleva. ¿En dónde? En la tapa. ¡Ay, pero yo me veo tonto, no, pero yo me veo tonto! ¡Ah, de gracioso! Tres palabras que terminen en hoyo. ¡En hoyo, facilito! A ver. ¡Pollo! ¡Pollo, uno! ¡Repollo! ¡Dos! ¡Espalda! Oye, no eres más idiota porque no eres más gordo, oye. ¡Espalda termina! ¡Espalda no termina en hoyo! Yo le explico. A ver. ¡Espalda termina en hoyo! ¡Hoya! Esta semana, Alejandro Suero Prieto, más conocido como Quique, regresó a su sabroso barrio 5 para reencontrarse con sus amigos de toda la vida. Y lo recibieron con un amor incomparable. Oye, Luchito Miranda, ya me contaron. Bien, 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 con unos amigos acá. El Callao, por esencia, es un pueblo alegre, es un pueblo divertido, acogedor, es un pueblo donde cada vez que viene la gente acá se siente súper bien. ¡Listo! ¡Un guerra! ¡Ya está, señoras y mayores! ¡Vamos! ¡Mayoros, señoras y mayores! ¡Ahí vamos, que lo va a rato! ¡Se va tirando, campeón! ¡Ah, ya quita! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí, señoras y mayores! ¡Se va churrando! ¡Ahí está! ¡Se va tirando, se le va subiendo la adrenalina! ¡Me agarras desprevenida, cojuda! Quique vivió en medio de la pobreza. Su mamá, una ama de casa muy cariñosa, y su papá, un vaporino que se hacía la mar durante ocho meses al año, hicieron todos los esfuerzos para que nada les falte a él y a sus siete hermanos. Pero muchas veces pasaron hambre. ¿Tu familia tenía problemas económicos? Sí, claro, sí, fuertes, sí, sí. Yo, este, no digo que yo me iba al colegio sin, 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 sin almorzar, pues, ¿no? Yo a veces no tenía para comer, entonces estábamos jugando, entonces salía la mamá, por ejemplo, de, de Luchito. Luchito, Luchito, mira, anda, vamos a que tome lonche a cuatro de la tarde. Y a todo el mundo le llamaba, entonces a mí no me llamaba. Entonces yo decía, yo también me voy a tomar lonche, y me quitaba, no iba a tomar lonche, mentira. O sea, nosotros convivíamos con el hambre, y eso fue muy bueno, o sea, porque eso nos enseñó. Entonces a mí no me van a decir cómo es el hambre, pues, a mí no me van a decir como qué cosa es la pobreza, porque yo sigo siendo pobre, pero ahora tengo la posibilidad de que mis hijos puedan tomar leche todos los días, de que puedan llevarlos a jugar al lugar donde ellos quieran. A pesar de las dificultades económicas, ¿siempre has tenido una familia que te ha apoyado en todo? Sí, en todo, sí. Si comíamos un palo, comíamos con alegría. Yo estaba parado 12 de la noche acá, me acuerdo, sin zapatos, con un chorro, y todos mis amigos con su ropa nueva, él, pues, ah, con su bicicleta, y se me acerca a mí, dice, ¿qué quiere pasearte? Sí, ya empújame, hijo. Esa es maldad. Y todos con sus juguetes, sus carros, con todo el remoto. Y yo, papá, yo quiero mi carro. No hay plata, ¿entiendes, hijo? No hay carro. Ya, espérate. Y se metió a la cocina, chapó un pericote. Una pita, toma tu carro, mi hijo. Y yo salí con mi pericote, y la vecina soltó a su gato. Y se trabó el carro. Mala. Dice que como este barrio fino, no hay dos. Incluso, tienen su playa privada, donde aprendieron a nadar bajo las frías aguas chalacas. ¿Y la pasta has probado? No, no, no. ¿Y la pasta? Tampoco. He visto ahí, pero no, no. Ese polvo, le meten ácido fipúrico, peroxene, gasolina, ácido clorhídrico, acetona. Entonces, todo eso, te lo metes al cuerpo, y mejor toma ácido muriático. ¿Las personas piensan algunas veces que has sido drogadicto? Las personas que me conocen, no. Las personas que me conocen, no. Pero pueden pensar, pues, ¿no? ¿Tienes algo de qué arrepentirte? Sí. No estar al lado de mi padre constantemente. Porque todavía los tengo vivos. Son ancianos. Me han estudiado tanto, me han enseñado tanto. Y a veces por el trabajo los dejo. Y eso es lo que siempre me arrepiento. Siempre. No estar con ellas, todos los días, vivir con ellas, ¿no? Quique vivió aquí 17 años. Los momentos más difíciles y los más alegres los compartió con ellos, sus amigos de toda la vida, a quienes consideran su familia. Cuéntame, ¿qué tal era Quique de chiquillo? Quique es tranquilo, una persona es humilde, pero ¿para qué? Alegre, chévere. Somos una familia, Quique. Aquí todos nos cuidamos, nos protegemos, nos vacilamos aquí. No existe eso de la rivalidad, no. Rosario, ¿tú sabes identificar los billetes cuando son falsos? Míralos. Sello de agua y por la rayita. No, no. No, agarra así, pones la foto de abajo y lo sacudes. Ya. Si se le caen los lentes, es falso. Para ayudar a sus padres, Quique trabajó desde niño, pelando pollos y cebollas en el mercado. Pero su verdadera pasión la encontraría en la Plaza Bolognesi del Callao. Aquí hizo sus primeras presentaciones como cómico ambulante, cuando solo tenía 15 años. Señora, me trae muchos recuerdos porque acá yo me hice con mi amigo que murió, Lenchera. Ah, Lenchera. Claro, para poder llamar la atención de la gente, imagínate con un papel, lo hacíamos, con un papel. Y tú ibas hablando acerca de la magia, y la gente ya se paraba. Basta que uno, uno se pare y ahí se calaba porque el perro no es sapo. Se paraba a otro. Ay, chato, ve. ¿Cómo te vas a faltar respecto al señoracito? Es una broma. Man, no es una broma. ¿Te ha molestado? No. No, ya pita. ¿Cuántos años trabajaste en la calle? Cerca de 15 a 20 años. ¿Te sientes orgulloso cuando dicen que eres un cómico ambulante? Por supuesto, si esa es mi esencia. Eso no me lo puede quitar nadie. Y en esa época, ¿te imaginaste que ibas a ingresar a la televisión y ibas a ser muy conocido? Yo le dije, pues, en algún momento, capo, porque yo me decía, vaya, aquí, ya puede. En ese tiempo estaba resisazo. Hoy tú lo harías en resisazo. Sí, pero no, capaz en algún momento. Seguía haciendo lo que yo hacía hasta que me vieron en la calle y me llevaron donde Mónica Ceballos. Le dije a mi esposa para hacer el amor. ¿Y? Mi esposa me quiso cobrar 20 soles. ¿La madre de tus hijos te quiso cobrar 20 soles? Sí, cachai. ¿Y le pagaste? Yo soy vivo, pira. ¿Qué pasó? Me fui donde mi vecina me cobró 5 soles. ¡Te felicito! Gracias, vecino. Esa es... Yo cuando cuento un chiste, me alucino el personaje, lo alucino, lo cuento y lo voy alucinando el personaje y me da risa, ¿no? Por eso cuando mi amigo voy a trabajar, más que trabajo es diversión. Yo lo tomo como diversión, yo me divierto, me vacilo. Mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo, canchis, canchis, bailo en el guayno, canchis, canchis. Contigo gordo, canchis, canchis, bailo en el guayno, canchis, canchis. El único. ¿Tú eres el único? Claro, el único, Michael, que canta. Un ratito, disculpe. Estoy entrevistando a Michael Jackson. Oh, perdón, es que hay un error. Yo soy el verdadero Michael. ¿Tú eres el verdadero Michael? El señor es su impostor. Ah, o sea, tú eres el original. A ver, a ver, házame ese pasito. A ver, un ratito. A ver. Cuidado. Un momento, por favor. Bueno, acá vamos a ver, tú eres el verdadero Michael Jackson. Tú eres el impostor, dicen. No, no, de verdad las cosas, yo soy su papá. Sí, bigote. Si quieres comprobar que yo soy el verdadero, pregúntale a los niños. Ellos me conocen bien. Con más de 20 años de carrera artística, Quique Suero siente el cariño sincero de la gente. Pese a que varios zanpais han intentado opacar su trayectoria. En la segunda parte de este informe, Quique Suero y su lucha por reconquistar a la mujer que ama. Y en exclusiva, nos presenta a Alejandra, su hija recién nacida. Está bastante arrepentido de no haber estado ese día contigo y ya quiere que todo se solucione. Mi amor, tú sabes que el sueño de nosotros era estar con la bebé. Se adelantó Alejandra. ¿No se dice? Vamos a tener la bebé. Tu misma hija no me la vas a quitar, creo. Tremendo personaje el gran Quique Suero. Después de la pausa regresamos con la segunda parte de su reportaje. Y por supuesto con muchísimo más aquí al Sexo Día. Volvemos. Y fuimos testigos del amargo encuentro con la madre de su última hija. ¿Estás con la bebé ahí? ¿La vas a sacar a la bebé? No voy a sacar a ninguna bebé, la voy a sacar más tarde de la bebé. ¿Quiere hablar contigo? No, no, no. ¿Dónde sí? A una hora de Lima existe un inmenso poblado rodeado de tierra, piedras y miseria. Esta vivienda de acá se encuentra ubicada en una de las zonas más riesgosas. Acá el que sabe luchar, el que es valiente, se queda. ¡Gracias!